Esta noche voy a desestresarme, voy a relajarme, voy a partir contigo Será una noche mágica y de fiesta, una noche larga, hasta que amanezca Vamos a hacer los sueños de la luna, del cielo y las estrellas, pero que la farándula sea testigo Escucha mami lo que yo te digo, que la farándula sea testigo Recoge tus mandules que te vas conmigo, que la farándula sea testigo Ya tengo los pasajes, decide tu destino, que la farándula sea testigo Quiero gastarme un millón contigo, que la farándula sea testigo Metales, toquen divino, que la farándula sea testigo Que yo voy a invitar a mis amigos, que la farándula sea testigo Oye Limonta, yo te lo digo Que la farándula sea testigo Que la farándula sea testigo A mi me gusta tener, y que la mía tenga Limonta, pa' salir pa' la calle, tu sabes, y formar la contienda Y digo, mira, ahora tú dices que yo, yo digo que tú Pongámonos de acuerdo, Lulú Pongámonos de acuerdo, mami Pa' que no se apague la luz, que Ahora tú dices que yo, yo digo que tú Pongámonos de acuerdo, Lulú Eh, ¿quién paga? Yo, na' ¿Quién paga? Tú Ahora tú dices que yo, yo digo que tú Pongámonos de acuerdo, Lulú Oye Limonta, la primera ronda, la pongo yo La segunda ronda, la pones tú Ahora tú dices que yo, yo digo que tú Pongámonos de acuerdo, Lulú Le gusta el Valentine y le encanta el Habana Cruz Ay Pero pongámonos de acuerdo, Lulú Tú sabes, pa' que no se apague la luz Ah Pero pongámonos de acuerdo, Lulú Dale cintura, dale cintura, Lulú Pero pongámonos de acuerdo, Lulú Oye, mami, no lo pague, no lo pague No lo pague, no lo pago yo O lo paga tú Pero pongámonos de acuerdo, Lulú Ya, qué rico Pero pongámonos de acuerdo, Lulú Ahí, qué canto yo Pero pongámonos de acuerdo, Lulú Es que la farándula me llama Yeah, cómo me llama Mano pa' arriba la gente en Habana Es que la farándula me llama Repite ese coro con gana Cómo me llama Pa' gastar todita, todita mis balas Es que la farándula me llama Pa' tirar la casa por la ventana Cómo me llama Azúcar negra Es así como me llama Cómo me llama Pa' que se entere Cuba Pa' que se entere La Habana Cómo me llama Soy yo el que te reclama Cómo me llama Tú me conoces, yo no vivo de la fama Cómo me llama Muchachos, ¿dónde pongo el ojo? Cómo me llama Tú sabes, pongo la bala Cómo me llama Eh, yo te lo digo Y que la farándula sea testigo Nos vamos a cenar, papá rio chino Y que la farándula sea testigo Y si se acaba la cerveza, el quito un vino Y que la farándula sea testigo Un trencito que retorre de un camino Y que la farándula sea testigo